¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras No pienso en te extraño, y me hace mucho daño Para Pucho que está en el cielo, de parte de Frigo Churi Y todas las familias en Sina